Bueno ya sabréis que por unas razones u otras el Dodge Neon se ha terminado convirtiendo en una leyenda aquí en el canal y todo ello gracias a este Need for Speed Underground y es que como podéis comprobar a la izquierda encontramos el modelo ese coche de golos rojos, ese Dodge Neon que tantas buenas tardes nos ha dado en este canal y bueno he encontrado este mod que conforme lo he visto he dicho tío tengo que descargarmelo y tengo que jugar con él ahora mismo estamos probando el coche de serie, creo que este pique puede estar guapo, Dodge Neon normal contra Dodge Neon SRT4 que es el que estamos utilizando y es en principio el Dodge Neon respetable, digo en principio porque en realidad no sé si realmente se trata de un coche respetable o qué pero muchos me habéis dicho por los comentarios que en vuestro país este modelo se vende y que os gustaría tener uno, entiendo que se os molaría tener unos porque en realidad si se trata de un coche que se ha ganado un respeto ya os digo desde aquí desde España pues no os podría decir si realmente es un coche bien visto o mal visto yo desde la ignorancia os diría que para mí estaba el nivel de un Hyundai Coupé o de un Toyota Celica de séptima generación que son coches que bueno, sí, están guay pero normalmente suelen ser bastante garrulos no nos engañemos y ya os digo, entiendo que no, entiendo que no tiene que ser así porque muchos de vosotros estáis interesados en adquirir este coche así que estoy convencido de que tiene que ser una máquina cojonuda coche que por cierto ya le dedicamos un vídeo hace tiempo en el canal en Midnight Club 3 y es que en ese mismo videojuego está disponible este coche que por cierto en aquel juego cuando lo compras lo compras en color amarillo bueno puedes cambiar el color pero lo suyo es comprarlo del color que te lo dan y te lo dan en color amarillo como os digo, mira a ver si no estoy tomando mal la curva coño que malo eres Sergio y lo cierto es que creo que hubiera sido lo suyo ¿no? para probar el coche de serie al menos pintarlo en un color que dé más gracia y es que en este color blanco que es tal y como nos lo dan, no sé, lo veo un poco soso en realidad ya os digo, podéis probar el coche si queréis, lo tenéis en la descripción, reemplaza a un Toyota Celica 7 por lo tanto en realidad el comportamiento, el sonido y todo es el de un Celica pero yo que sé tío, he visto un Neon que tira más que el que tenemos en el Underground normal y he dicho, esto tengo que probarlo y este tiene que tener un vídeo al menos en este canal ¿no? así que bueno, vamos a terminar esta carrera y lo vamos a modificar porque sí, mi idea para este vídeo es tunearlo al máximo y regalárselo a Clutch ya sabéis que Clutch es un personaje de este Need for Speed Underground que utiliza el Dodge Neon normal, el Dodge Neon que tenemos en el juego base y es un tío que normalmente ha querido siempre imponer, ha querido siempre mostrar quién manda pero la realidad es que tío, no te lo puedes tomar en serio, es muy lamentable el Notas así que yo, de buena fe, he conseguido este SRT4, lo voy a modificar tal y como él lo tiene y se lo voy a dar, a ver si de una vez por todas consigue ser un tío imponente porque hasta ahora ya os digo que no hace más que producir risa tío no te lo puedes tomar para nada en serio así que bueno, ¿de serio cómo funciona? pues como un Celica, al final ya os digo en realidad se trata de un Celica, un coche que se maneja bastante guay en este Need for Speed Underground así que una vez hemos terminado la carrera, si os parece bien, vamos a modificarlo y a ver si consigo encontrarme en la siguiente carrera un Dodge Neon tal y como ha ocurrido en esta pero eso sí, que el tío sea un poco más rápido porque ya veis que le he sacado 24 segundos al inútil de Rico bueno, os comento que el modelado de este SRT4 viene directamente desde el Forza por lo que en principio no deberíamos de tener muchas piezas disponibles a la hora de modificar el coche ya sabéis que en ese juego no se puede modificar mucho de manera general así que vamos a comenzar con el apartado de parachoques y ya os comento que bueno, en cuanto a piezas, pues como tendremos piezas distintas a las que normalmente encontramos en el Underground, como podéis ver pues simplemente voy a poner la que me apetezca y ya está a la hora de recrear el coche de Clutch, pues bueno, ya os digo que voy a mirar imágenes en Google y el resto de cosas sí que las voy a respetar es decir, si él tiene el color verde nacarado ese chungo, se lo vamos a poner le voy a poner las mismas llantas, le voy a poner también el mismo vinilo y lo voy a dejar igual, eso sí, en carrocería como no podemos recrearlo igual porque son otras piezas directamente ya os digo, vienen todas del Forza pues voy a poner las que más me apetezca y ya está por ejemplo, en este caso voy a poner esta opción que he visto aquí Renegade, venga, instalamos este parachoques vamos a parachoques traseros la verdad es que tiene más piezas de lo que me esperaba al menos en parachoques delanteros, ya habéis visto que tenemos unas cuantas aquí en el parachoques traseros diría que va a caer un difusor de esos de fibra de carbono, tiene pinta hostia, esto es muy exagerado oye, ¿y mis tubos de escape? ¿es esto los tubos de escape? ¿en serio? ¿es esta mierdecilla? no puede ser, ¿no? pero si aquí tiene la forma del... coño, qué movida de parachoques, tío me acaba de petar el cerebro interesante opción, ¿eh? desde luego que sí pues bueno, yo voy a instalar este ahora vamos a pasar a faldones laterales a ver qué encontramos oye, muy bonita la pegatina de ACR aquí y hablando de pegatinas, si le instalamos este sniper como veis, pone aquí el logo del fabricante del faldón oye, pues mola también tenemos este otro típico alerón que cumple me gusta es más, os diría de poner ese y luego tenemos este último que es quizá un poquitín más barroco pues bueno, vamos a poner el de... este de aquí la segunda opción y pasamos a alerón en alerón es bueno como viene siendo habitual o no iba a decir, como viene siendo habitual tenemos siempre las mismas opciones independientemente del mod pues bueno, en este caso de primeras podemos quitar el alerón si quisiéramos y a partir de aquí tiene pinta de que... sí, ¿no? son los de siempre sí, creo que son los de siempre oye, Aeromax Aeromax es el de casa, ¿no? sí, tío Aeromax es el de serie qué guay el SRT4 de serie viene con un alerón Aeromax casi nada, oye pues bueno, vamos a poner algo llamativo la verdad algo llamativo me apetece una cosita así yo creo que a Clutch le gustará tenéis que pensar que sois Clutch ¿sabéis? la verdad es que el alerón de serie del 2-800 SRT4 he de decir que me parece bastante respetable creo que queda muy bonito pero bueno me apetece a mí cambiarlo así que voy a poner algo tal que así Carbon X pasamos a capó donde no sé si tendremos cosas disponibles de primeras parece que no ah mira, sí algo hay os digo, tío para ser del Forza hay un montón de piezas en serio, estoy flipando mira, esta me mola a ver si consigo encontrar este capó pero que no sea de fibra de carbono sería lo ideal que me parecería raro que no estuviera no está, tío bueno, pues se lo ponemos de fibra de carbono claro que sí, coño da igual estoy convencido de que a Clutch le va a gustar o sea, que no pasa nada pasamos a tomar aire en el techo que por lo que veo no pirula aunque tenemos aquí soy un dragón pero que cojones soy un dragón, ¿no? estoy flipando, tío bueno, vale vale, lo que os digo no tenemos tomadera en el techo pero tenemos jaula antihuelco y nada más, ¿no? es o ponerla o no ponerla vale, pues la vamos a poner venga, ahí está y en cuanto a kit de ensanche que por lo que veo tenemos estas piezas que no hemos visto antes o sí que hemos visto bueno, da igual en cualquier caso no le voy a poner esto vamos a dejarlo tal y como lo he tuneado que para algo he perdido el tiempo en buscar piezas perfecto pues en cuanto a lo demás os diría que ya lo voy a ver por mi cuenta las llantas si no me equivoco creo que de memoria harán estas en que o sea que voy a aprovechar y se las voy a poner aunque sí que es cierto que ojito a las BBS que se gasta de serie este Dodge Neon, ¿eh? muy guapas desde luego que sí estoy pensando ¿faros delanteros funcionarán? sí, tío sí que van o sea pero qué cojones desde cuándo en el Forza se pueden tunear tanto los coches en serio me va a petar el cerebro se lo vamos a cambiar también ¿qué coño? claro que sí, tío para Clutch a mí me parece guay todo este tipo de piezas en cuanto a faros traseros tenemos aquí este otro modelo estos otros modelos estoy flipando, tío en serio se puede tunear tanto este coche en serio no dejo de sorprenderme pensaba yo que apenas íbamos a tener piezas disponibles evidentemente no tenemos tantas piezas como en un coche del Need for Speed Underground normal pero igualmente para ser un mod y para encima venir del Forza en serio muy, muy guapo, tío todo lo que se le pueda hacer tubito de escape que le voy a poner el que a mí me apetezca en este caso creo que si el Rocket cabe va a entrar el Rocket no cabe de hecho de hecho no cabe se mete dentro del difusor pero el que sí que entra a la perfección es Thunderbolt así que lo instalamos y todo lo demás sí a partir de aquí vale, ya os digo voy a revisar el coche de Clutch por mi cuenta y lo voy a recrear en cosa de dos segundos veréis el diseño del Dodge Neon de Derek en un SRT4 Derek, ¿eh? seguro que no os acordabais que su nombre original era ese bueno, pues ya lo tenemos preparado ahora os enseñaré poco a poco el coche para que veáis finalmente cómo ha salido la recreación de momento solo estáis viendo este color verde que es el mismo color que tiene instalado Clutch en su Neon lo del dragón no tiene ningún tipo de sentido es más he tintado los cristales en negro cuando en realidad Clutch no los tiene tintados únicamente para que se vea poco al dragón si pudiese oscurecer más los cristales los oscurecería más al nivel de que fueran completamente opacos para que no se vea al socio en serio pírate del underground y ve de a jugar un juego de magias ¿qué coño pinta un dragón en un juego así? vale, da igual espérate que me caliento el tema ¿cómo ha quedado el coche? el coche ha quedado tal que así ¡pum! jaja a ver sí, el coche es lamentable estamos de acuerdo pero no nos engañemos el Dodge Neon de Clutch era lamentable incluso cuando este tipo de tuneos se llevaba o sea a día de hoy ya es impresionante os comento que se puede recrear mejor todavía el caso es que hay un par de cosas que no he hecho una porque no puedo hacerla y otra porque no he querido hacerlo lo que no he querido hacer es el vinilo del capó en realidad Clutch no tiene fibra de carbono Clutch aquí tiene una especie de pluma por así decirlo una pluma de color rojo y no la he puesto en su lugar he puesto fibra de carbono me parece buena opción y la otra cosa son las llantas yo os he dicho que llevaba unas NK que por cierto como veis no están puestas porque el tío Clutch lleva instaladas unas momo unas momo que son especiales y que solamente las puedes tener en el juego si elegiste esas momo en el modo historia como no es el caso en esta cuenta pues esas llantas no están disponibles así que he decidido poner unas que a mi me han parecido bien y ya está en este caso unas BPS que como podéis comprobar respetan bastante el diseño de la llanta original por lo demás las pegatinas son las mismas están también en el mismo color hay un detalle curioso y es que la pegatina en este lado de Scorpion es negra y en este lado es blanca porque no lo sé es Clutch preguntarle a él y los patrocinadores serían estos sacados al lado con este SRT4 tenemos un patrocinador bueno en realidad no es un patrocinador tenemos una pegatina mejor dicho una pegatina extra que es la de ACR como podéis ver y nada vamos a sacarlo a la calle y vamos a competir evidentemente en el día de hoy también vamos a competir en una carrera de aceleración porque al final es la especialidad de Clutch así que me gustaría que este coche fuese probado en esa modalidad nosotros igualmente vamos a pilotar ahora en un sprint y lo vamos a hacer contra un Neon que es precisamente el coche contra el que quería correr a ver si en este caso me lo pone algo más complicado que la realidad es que antes cuando he probado el SRT4 de serie uff la participación del Neon ha sido lamentable al nivel de que le he sacado 24 segundos en este modo de juego hacedme caso que 24 segundos en sprint es muchísimo tiempo y lo que os digo a ver si ahora por lo menos conseguimos pilotar contra él nos lo pone algo más complicadillo que sería lo suyo vaya y así es como luce el SRT4 de Clutch en la calle de esta forma yo diría que es algo más respetable quizás si utiliza este coche incluso no me río de él puede ser no sé no lo tengo claro porque la verdad es que ese vinilo extraño que me lleva con esa especie de rasguño de color rojo a ver sí incita a reírse pero bueno es un SRT4 vamos a intentar demostrar que ya somos personas maduras y que no nos reímos por estas tonterías me parto el culo que feo es coño maduro mis huevos hostias y lo que os digo en cuanto al manejo pues es un coche que se maneja raro tío se maneja raro no sé si el Celica del juego base funciona así bueno sí tiene que funcionar así al final en realidad es el mismo coche pero con otra estética ya os digo el funcionamiento es el mismo que el del Celica y yo noto como que gira poco en serio tiene un grado de giro bastante bajito no he utilizado el nitroso y sin utilizar el nitroso vamos a ver cuánta distancia le he sacado al otro Neon cuidado porque vamos a flipar ah bueno no ha sido tanto bueno sí en realidad ha sido un montón son 6 segundacos pero si lo comparamos con los 24 segundos de antes pues bueno no está tan mal aunque de todas formas ahí lo tenéis el último es que Explosion te metes mucho con el Neon pero es que como no me voy a meter si el cabrón siempre es el último tío y lo que os decía el manejo extraño ya os digo es un manejo a ver se deja jugar pero me da la sensación de que gira poco bueno vamos a competir en otro sprint bueno a ver no me malinterpretéis en realidad se trata de un coche modificado al máximo Need for Speed Underground eso quiere decir que el coche es apto para ganar a Eddy eso ya os lo digo y luego aquí por lo que estoy viendo tenemos un 206 del mismo color que el coche de Clutch ostia que cabrón iba a decir que guay tío ha sido darle a Clutch un SRT4 y al instante ya está haciendo amigos parece ser que incluso hay un tío que es de su crew ¿no? pues no no me temo que no no es colega de hecho creo que es todo lo contrario el Notas ha jugado con nuestros sentimientos porque después del toquecito ese que me ha dado me da incluso la sensación de que ha dicho ostras voy a competir contra Clutch pues voy a reírme en su cara como todo el mundo hace y lo que ha hecho ha sido pintar su coche del mismo color que el neón de Clutch para de esa forma creer que somos colegas y luego a la hora de la verdad estamos en carrera y me revienta así que vamos a intentar evitar ese 206 porque ya sabemos que no viene en plan colegio os molan las historias que me monto en estos vídeos porque la verdad es que a veces pienso que fumo antes de realizar gameplays me cago en todo me cago en todo me cago en todo definitivamente me cago en todo lo que os decía antes me monto en este coche y automáticamente me recreo como que incita a ser malo joder tío que liada en serio este accidente en el año 2021 es normal yo creo que no a ver si conseguimos remontar esto no se yo si va a ser posible a estas alturas lo que está claro es que el 206 tío en serio gira muy poco de verdad que esta curva normalmente no me cuesta tanto tomarla en serio yo soy malo pero el notas que acabamos de adelantar es peor se está chocando con un coche del tráfico y se la suda sigue y sigue yendo por él es en plan evítalo coño no ves que por ahí no puedes ir o va él o vas tú los dos no cabéis coño venga 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 tenemos que remontar esto voy a utilizar aquí todo el nitroshock que me queda bueno de hecho voy a ahorrar un poquillo para utilizarlo conforme salgamos de la zona de las vías nada tío es que incide a ser muy malo coño incide a ser malísimo definitivamente nos colega algo me dice que nos colega pues bueno aquí estamos en el intento número 2 tras esto vamos a ir a la prueba de aceleración que os estaba comentando voy a utilizar nitroshock de primeras no quiero saber nada de nadie porque aquí toda la peña me dio el asco que te cagas ya os lo digo al final yo soy el culpable de chocarme con el coche del tráfico bueno incluso diría que no no es que en realidad no me he chocado con nadie del tráfico creo que las dos veces que me he chocado o al menos esta última vez ha sido porque el coche ha dicho hey que me voy a volcar vale y bueno que le voy a decir yo es que que cojones tío como alguien puede volcar en Need for Speed Underground me parece que es misión imposible es más os propongo que volquéis en Need for Speed Underground ahora mismo que encendáis vuestro juego y lo intentéis creo que es imposible yo no recuerdo haber volcado nunca pues bueno no he volcado nunca hasta que he modificado un coche como el Neon de Clutch y se ve que la ocasión valía la pena tenía que pasar esto sí o también así que nada pues mirad atentos a hay alguien peor que yo eso es lo único que me alivia atentos a esta curva bueno ahora en este caso ya hemos lento no he sufrido a la hora de tomarla os iba a decir atentos a esta curva vais a ver lo poco que gira el coche si lo probaseis en serio os daréis cuenta que por cierto os recomiendo que lo probéis desde ya o sea el mod lo tenéis en la descripción ir a descargarlo porque el coche en sí creo que luce muy bien y parece un coche que podría estar fácilmente en el juego base no se nota que es un mod del Forza ni mucho menos y ya veis que tiene un montón de piezas disponibles y encima todos los vinilos cuidad y yo por ahí todos los vinilos funcionan a la perfección las pegatinas funcionan a la perfección todas las piezas funcionan correctamente no tienen tantas piezas como un coche del juego base pero vaya porque al final insisto se trata de un model Forza y ya me parece suficiente el hecho de que tenga tres piezas disponibles por cada apartado así que bueno ya os digo que es un mod que os recomiendo desde ya en serio vale la pena creo que es un coche muy guapo y que todo el mundo debería al menos probar y de paso intentar hacer un diseño propio aprovechando que coño es un coche que te deja instalar vinilos que no todos los mods te dejan pues ostras puedes modificarlo tal y como te salga de los juegos y eso es algo que siempre mola porque al final este Need for Speed Underground tiene 20 coches y creo que a estas alturas ya hemos modificado un montón cada uno de los 20 coches y estamos aburridos de meterle manos siempre a los mismos pues bueno de esta manera podemos salir un poquillo de la monotonía pues bueno bienvenidos a un tutorial de cómo ganar este modo de juego a la primera quiero decir estamos utilizando el coche de clutch en la modalidad de clutch lo normal sería eso ganar esto a la primera pues bueno veamos si es cierto de primera os digo hay un 350Z que por cierto también está jugando con mis sentimientos ha pintado el coche del mismo color para que me crea que somos colegas que me toca hasta reducir una marcha porque el coche es incapaz de aterrizar correctamente ostia que lamentable tío que por cierto aquí se ríe de mi hasta el juego como podéis comprobar cartel de sentido contrario utilizo este coche y se parte de mi todo el mundo que no soy clutch ostras respetadme como me respetabais antes bueno pues última posición al menos voy a hacer un flip si os parece bien mira 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 ahí está ahí está eh casi uff ni el flip eh nada nada aterrizamos al revés menudo misilaco acaba de impactar con la furgonetilla esa pues bueno último lugar nada espero que os haya molado este tutorial como podéis comprobar es un coche bastante bueno para la modalidad que tú quieras y es que como lo habéis podido comprobar en este vídeo es incapaz de girar bien pero al menos en línea recta no en verdad tampoco y en línea recta tampoco hace nada bien espero que os haya servido de ayuda este tutorial y sin mucho más que decir nos vemos en próximos vídeos adiós